Te lo juro que de los peores días de mi vida, me fui a narrar, Moroco estaba sedado. Pero aprendí un chingo a ver, de repente Poncho, ¿sabes qué? Sacaba a las mamás de que me voy a ir y me quedaba yo solo. Y luego, no, yo voy a regreso y lo tengo en el micrófono. Y con Poncho te ibas con Madre Parque afuera, güey. Es un carnalazo. O sea, yo creo que a Poncho lo quiero mucho también porque el fujato... Mucha gente lo critica de mamón y mierda. O sea, es mamón y mierda con los que tienen que ser. Pero es un güey muy inteligente. Yo lo he visto batallarle, a pesar que mucha gente cree que sí le ha batallado. O sea, el vato es muy estricto en su pedo. Y a mí, a Marta, al Blackman, nos ayudó mucho. O sea, sí, mamón y todo, pero no sé. A mí, la verdad, en lo particular, a mí siempre me trató bien. Es el que decimos, es un mamón buena onda. Buena onda. No, y a mí me trató bien y me hizo ganar dinero. Sí, o sea, el vato me pagaba. Para ese entonces, para mí se me hacía muy bien. Y yo iba naciendo a mi primera hija. Y ahorita ya me lo he topado así en pachangas y seguimos hablando. Y, compadre, lo que se te ofrezca. Si te atorra la carreta, dime yo. Güey, ojalá nunca venir por eso. Pero le digo, gracias. Porque el vato sí es muy agradecido. Soy agradecido y también eres muy... O sea, como que con los que le dicen fue buen pedo, el vato es agradecido. Como todos, güey. Sí, como tienes que ser. Si te tratan bien, tratas bien. Si te tratan mal, digo, no es tratar mal, pero... ¿Tiras salido? ¿Tiras salido? Sí, no eres de ahí, cabrón. Hubo un rato que mi compadre Moroco se enfermó gacho, güey. ¿Pancreatitis? Y sí, la vimos cerca, cabrón. Sí, mi compadre Moroco... Una vez me lo dijo un doctor. Dijo, ¿haz de cuenta que se cayó un avión? Todos se murieron y él sobrevivió. Le digo, una pancreatitis. Un día estaba yo en sábado arreglando mi camioneta, no sé, en Pablo de la Garza. Y veo un Facebook de su esposa. Moroco se puso malo. Y una noche antes me estaba dando indicaciones el güey. Todo pasó así. Un jueves estábamos en el cumbre, se está dando un show. Se pone la máscara del tío Gamborín. Y el vato... Yo llevaba la batuta. Entonces yo estaba vestido el mago mío. Y veo el tío que Moroco se agarra de la mesa. Y mueve la mesa y se caen botellas. Y yo, pues en el mismo show, ¿qué pedo, güey? ¿Andas pedo, tío? Y con la máscara. Y me dice, me está llenando la verga. Traigo un chingo de... Estoy sudando mucho. Entonces le digo yo... Lo trataba, le hice otro pedo. Le dije, no, ¿qué es el tío Gamborín? Y ya se quitó la S y ya el vato para qué respirar. Porque sí se está ahogando. Normal, todo eso fue el jueves. El viernes yo voy a un show de un familiar de él. Y me está pasando por teléfono la dirección. En la madrugada. Fui y hice el show. No me acuerdo si no. No me acuerdo, pero... Y el sábado yo en Pablo de la Garza. Íbamos a ir a narrar. Tigres... Jaguares, creo. O América. Y a las 5 era el juego. Yo era a las 3 de la tarde. Me estaban poniendo algo en mi camionete en Pablo. Y su esposa escribe en Facebook. Este güey está mal. Yo le hablo. ¿Cómo lo pones en Facebook? Me dime a mí. ¿Cómo que qué pedo? Y llegó al... Al hospital... Bueno, uno que está en el centro. Nah, güey. Pero me da cuenta que lo habían pateado entre 7 güey. O sea, ponche, moroco. De por sí está feo. Y luego piché, te lo sangra de la madre. Yo cago así, güey. ¿Qué te pasó, carnal? Te lo juro que de los peores días de mi vida, carnal. Me fui a narrar. Moroco estaba sedado. Le dio la... Se le subieron los triglicéridos a mil azúcar. Se le disparó todo. Impresionante. No, era de morir. No, cayó en un coma diabético y se nos fue. Se nos fue. No, este cabrón es un pinche guerrerote, güey. Llego yo a narrar. Me pusieron a Carolina Prato y creían que me iba a cachondear. No, 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 güey. O sea, yo estaba decaído, güey. Bueno, me ayudó porque iba solo. Este... Te lo juro que apagué el celular porque su esposa me estudia. Y es que dicen los personas que estaban mal. Y dije, güey. ¿Sabes qué se siente la verga? Y decía... No mames, se va a acabar el segundo tiempo de tigres, güey. Voy a prender el celular y me va a decir que este güey se fue. O sea, yo decía... Este güey se va a morir, güey. Y yo... No mames, güey. No, no quiero prender el celular. Lo prendí. Me escribió su esposa. Me dice... Porque su esposa... Lo apagué porque me estaba escribiendo. Y a mi comadre Betty la entiendo. Le mando un saludo. La quiero mucho. Estaba desesperado. Estaba ella sola. Sí, Briso estaba... Claro, le tocó todo el... Todo sola. Sola. ¿Y ella qué hago? Y tú jalando tampoco podías hacer nada, güey. No, yo te acabo narrando y llorando. Y lloré bien cabrón dos minutos antes de entrar. Y luego me tranquilicé. Y ahí con Carolina Prato me ayudó. Y prendí. Dijo, no, está allá en el cuarto. Y fui a verlo. Y estaba ya... Ya más estable. Ya más estable, güey. Y este... Pero sí, güey. Y yo... Lo amo a ese cabrón. Pero sí, al principio me estabilicé bien cabrón. Primero emocionalmente porque me sentía ya solo. Había, te soy sincero, unos tiempos que sí querían como que quitar a los Manrique. Que algún día se van a acabar. Pero digo... Me sentía como desamparado, güey. O sea, no está mi amigo porque los dos somos fuertes. Y de que, oye, pues, ¿qué onda? Y yo iba a jalar triste, güey. Iba deprimido, güey. Y luego... También hubo un lado bueno porque yo estaba acostumbrado a Morocco. Ya hacíamos en... En... Merequetengue show. Y era es... Y yo sabía que si mi chiste no jalaba, venía en Morocco y retabataba. Y gol. Entonces me decían los dueños del mercado, pues, súbete tú solo. Y empecé, y empecé, pero no ponía las partes de él. Y a meterle partes mías y hacía reír. Pero yo esperaba a Morocco. Sí, pero era una pareja de comedia, güey. Te lo juro que yo... Me acuerdo un chingo que hubo como tres, cuatro días que yo en el mercado... Y volteabas al remate o a la pateñada. No está, güey. Pero eso me ayudó un chingo a que yo pudiera salir adelante y hacer mi propio stand-up. Y poder hacer un show. Y hacer una hora y media de show, este... De la mole, güey. Entonces, este... Me enfocé más en el merequetengue. Empecé a ir solo. Empecé a gustarle a la gente. Y eso me dio bastante un chingo en tablas para comida. Pero también siempre lo has tratado de jalar, güey. Sí, hubo un tiempo que yo le dije, güey. Morocco ya no quiso hacerlo. O sea, yo le decía, oye, güey, vente. Y me dijo, ¿sabes qué, güey? Quiero calmarle un ratito. Porque también es una putiza. Y me decían, no, yo soy mejor... Y eso sí es cierto. Una regata para escribir. Es una pilinga, güey. Tiene una mucha... No, para escribir, pero para sacar pendejadas. Ese güey es más chingón que muchos güeyes. O sea, hasta que yo. O sea, de que... Mato pum pum pum. Pero decía yo mostrarlas ya. Hacer el stand-up me da culo, güey. Entonces le dije, güey. Pues después vamos a ver. Y nos sentamos. Y te pago porque me escribas mejor, güey. Este... Pero sí lo intenté jalar. Siempre he querido... Este... Que esté bien. Está bien. Está en RG, está en Dinari Night, está en televisión. Este... Pero siempre he querido que él esté bien. Porque es un güey que... Vaya, que mi compadre Moroco se le ha pelado. Hay muchas cosas. Y es muy chingón. Y es mucho. Es una sincopia. Y es muy chingón. Y finalmente muchos... Llevamos el proceso. ¿Dónde son la mole y Moroco, güey? O sea, que es parte de... Aunque cada quien tenga su vida aparte. Pero sí los identificamos como una pareja de mucho tiempo. Claro. ¿Cómo la raza se acuerda de Rómulo y Cascarita? Y Cascarita. Que es una pareja. Aunque mi papá trabajaba solo y Cascarita solo. Pero los ves como una pareja, ¿no? Claro. Toda la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!